Mucho cuidado que hay ciertas confusiones en el tema. El ministro de Salud de Ecuador, Antonio Naranja, informó recientemente que se han confirmado siete casos de viruela del mono en el país y se mantienen tres casos adicionales bajo sospecha. Naranjo aclaró que los casos identificados no corresponden a la variante que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró como una emergencia de alcance internacional. Ojo, quiero que ustedes entiendan esto, ecuatorianos. El ministro de Salud, Antonio Naranja, informó recientemente que se han confirmado siete casos de viruela del mono en el país y se mantienen tres casos adicionales bajo sospecha. Pero también el ministro aclara que los casos identificados no corresponden a la variante que la Organización Mundial de la Salud declaró como una emergencia de alcance internacional. ¿Por qué sacamos este dato? Porque hay mucha gente que está confundida y ya tiene pánico. Entonces, obviamente, este medio de comunicación con la seriedad que le caracteriza tomó una entrevista de algún medio de comunicación donde el ministro aclara esta situación. Este caso es crucial ya que la variante en cuestión ha generado preocupación a nivel global por su rápida propagación y gravedad en ciertos países. Así es que a cuidarse igual, a cuidarse muchísimo, pero a no alarmarse, que no cunda el pánico, como decía el Chao. Vamos a ver la entrevista. Tenemos siete casos. En este momento. Confirmados. Y esto es importante porque nosotros estamos haciendo prácticamente como un marcador. Estamos informando a la ciudadanía día a día. Hemos confirmado en estos últimos días la presencia de tres casos positivos. De uno B. De, perdón, de dos. De dos. De dos. Y hay tres que están en espera de la confirmación o no de parte del INSPI. A ver, tenemos tres casos confirmados. Siete casos confirmados. A ver, siete casos confirmados. Sí, y tres en sospecha. Ya, siete confirmados y tres en sospecha. Sí. Esos siete casos confirmados, ¿dónde? ¿En qué provincias? Ya, fundamentalmente han sido en provincia de Guayas. En donde se han determinado estos casos. Nosotros, estos últimos dos, el uno fue en Guayaquil. El otro también fue, digamos, en un hospital de Guayaquil y el otro fuera. También tuvimos la alerta de, y esto es bien importante que sepa la ciudadanía, y así debe funcionar. Se produjo una alerta en un colegio, en Los Ríos. Inmediatamente, tanto el Ministerio de Educación como nosotros fuimos alertados. Fuimos al sitio. Se tomaron a los chicos, que eran cuatro, se aislaron, ¿no? Para que no contagien hasta no saber qué es lo que estaba pasando. Se hicieron la determinación de la positividad o no. Y esas son las que estamos esperando justamente el informe. Pero ya las características clínicas, porque no es que toda lesión en la piel es viruela. Ya las características clínicas parecerían ser que son negativos. De todas formas, está tomado en precaución todas las medidas. Así es como debemos funcionar. Dar el alerta, llega el equipo de epidemiología del Ministerio, hace levantamiento de la información, se toman las muestras, se hace PCR, si el PCR es negativo se acabó el problema, si es que es positivo para viruela del mono, se manda a tipificar si es que es un OV o dos, hasta ahora solo dos, y se termina la investigación. A pesar de que los casos en Ecuador no se alinean en esta variante más peligrosa, las autoridades de salud han mantenido un enfoque de vigilancia activa y control epidemiológico para evitar un posible brote. Se están llevando a cabo pruebas exhaustivas y monitoreos en las zonas afectadas para identificar y contener cualquier riesgo adicional. Naranjo subrayó la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de salud pública. Mientras se continúa trabajando en la prevención y atención de los casos sospechosos y confirmados. Hay que estar claros y hay que tener mucha claridad. Vamos a escuchar nuevamente al ministro. Tenemos siete casos. En este momento. Confirmados. Y esto es importante porque nosotros estamos haciendo prácticamente como un marcador. Estamos informando a la ciudadanía día a día. Hemos confirmado en estos últimos días la presencia de tres casos positivos. De uno B. Perdón, de dos. De dos. De dos. Cuidado, dice uno B. Sí, ahí se llama el escándalo. No se me confunda. Sí, sí, sí. De dos. Y hay tres que están en espera de la confirmación o no de parte del INSPI. A ver, tenemos tres casos confirmados. Siete casos confirmados. A ver, siete casos confirmados. Sí, y tres en sospecha. Ya, siete confirmados y tres en sospecha. Sí. Esos siete casos confirmados, ¿dónde? ¿En qué provincias? Ya, fundamentalmente han sido en provincia de Guayas, en donde se han determinado estos casos. Nosotros, estos últimos dos, el uno fue en Guayaquil, el otro también fue, digamos, en un hospital de Guayaquil, el otro fuera. También tuvimos la alerta de, y esto es bien importante que sepa la ciudadanía, y así debe funcionar, se produjo una alerta en un colegio, en los ríos. Inmediatamente, tanto el Ministerio de Educación como nosotros fuimos alertados, fuimos al sitio, se tomaron a los chicos, eran cuatro, se aislaron, ¿no? Para que no contagien hasta no saber qué es lo que estaba pasando, se hicieron la determinación de la positividad o no, y esas son las que estamos esperando justamente el informe. Pero ya las características clínicas, porque no es que toda lesión en la piel es viruela, ya las características clínicas parecerían ser que son negativas. De todas formas, está tomado en precaución todas las medidas, así es como debemos funcionar. Dar el alerta, llega el equipo de epidemiología del Ministerio, hace levantamiento de la información, se toman las muestras, se hace PCR, si el PCR es negativo, se acabó el problema, si es que es positivo para viruela del mono, se manda a tipificar si es que es 1B o 2, hasta ahora solo 2, y se termina la investigación. Entonces, queda claro que el brote corresponde a la viruela del mono en el país. Hay tres casos bajo sospecha, aclarando que los casos identificados no corresponden a la variante que la Organización Mundial de la Salud de MS declaró como una emergencia de alcance internacional. Así es que, clarito, clarito, para que nadie esté confundido. Recuerde suscribirse a nuestro canal, que aquí decimos siempre la verdad. Suscríbase y hágase pre. La verdad sin temor. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres. Directo a tus ojos, siempre sin rodeos. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. ¡Gracias!